¡Hey, hey, hey, chics! Soy Lara de Bildos. No, soy Javi Moreno en Programar.cloud. Si habéis leído el post de esta semana, habéis visto el viaje que hemos estado haciendo desde aplicaciones distribuidas clásicas, a cómo entendemos hoy una aplicación REST que sea capaz de escalar horizontalmente de una forma cómoda. Pero probablemente, si no tenéis el pelo más o menos como yo, en realidad nunca os habéis enfrentado a una aplicación distribuida en el sentido clásico. Así que creo que es importante que veáis las diferencias que hay y para eso vamos a hacer un pequeño viaje por una de ellas. Vamos a ver el código de cómo se programaba una aplicación que se ejecutaba simultáneamente en varias máquinas, en dos máquinas, y se comunicaban de forma transparente por un mecanismo Java que se llamaba RMI. No vamos a entrar en detalles, pero sí que quiero que veáis la diferencia conceptual entre lo que hacíamos antes y lo que diseñamos ahora, ¿de acuerdo? Primero una muy pequeña explicación teórica de los componentes que vamos a usar y después descargamos el código ya hecho, os explico los componentes y los probamos, ¿vale? Vamos a ello. Dejadme que os cuente y mirad, básicamente vamos a tener por un lado, perdonad que borre esto que me he venido arriba, por un lado vamos a tener un contador. Este componente va a ser la definición de un elemento que simplemente es capaz de llevar la cuenta, empieza guardando un cero y podemos incrementar, decrementar y consultar su valor. Básicamente esto va a ser una interfície, no va a ser una clase, una implementación. Quiere decir que es la definición de qué puede hacer este componente, pero no el código de cómo se implementa. Por otro lado vamos a tener otros dos proyectos. En un proyecto vamos a tener la implementación del contador, ahora es cuando no me cabe counter y MPL y tengo que volver a dibujar esta parte, no, mira, ha cabido. Y por otro lado vamos a tener el consumidor del contador, quien lo va a utilizar, quien lo va manipular. Este componente de aquí va a ser el consumidor. Lo voy a llamar consumer. Y bueno, básicamente, ¿cómo va a funcionar esto a nivel de código? Vamos a tener tres proyectos diferentes. El primer proyecto son las interfaces, son las definiciones. es una librería, no se puede ejecutar. Este proyecto va a ser utilizado tanto por la implementación, que estará en un proyecto que vamos a llamar Alice, este es el nombre del proyecto que tiene la implementación del contador, como por el consumidor. El proyecto del consumidor lo vamos a llamar obviamente Bob, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la gracia de esto? Que una vez que arranquemos los proyectos los vamos a crear en máquinas virtuales diferentes. Y dejadme que cambie el color para que sea más fácil de distinguir. Y podáis ver también el detalle de otra manera. Imaginaros que vamos a arrancar una máquina virtual con la implementación del contador. Y dentro de esta primera máquina virtual va a realmente existir un objeto que va a tener ciertas operaciones. Por ejemplo, la operación de incrementar y el estado del objeto. Esta rutina, esta operación va a estar aquí. Menos mal que en este color se iba a ver mejor, ¿verdad? Ya me perdonaréis. Y por otro lado vamos a arrancar una copia de Bob en una máquina virtual independiente, que podría estar físicamente en cualquier otro lugar. ¿Cuál es la parte interesante? El objeto se encuentra en la primera máquina virtual, pero lo vamos a utilizar desde la segunda. Es decir, aquí vamos a tener una variable y es tal cual una referencia que a nivel lógico nos va a llevar a... ¡Madre mía! Dejadme que vuelva a dibujar esto. Nos va a llevar desde esta primera máquina virtual hasta esta otra de aquí. Es decir, cuando yo haga mi referencia, vamos a poner que esto es el contador remoto. Cuando yo haga, escriba el código en esta máquina virtual B, R counter punto, el punto me va a llevar hasta aquí. Y al ejecutar el incrementar paréntesis, el incrementar se va a ejecutar en una máquina virtual diferente. De la misma manera, si hago R counter punto get count, voy a ir hasta aquí para recuperar el contador que tenía el contador que tenía en esta otra máquina virtual. Y esto va a ser, como os digo, transparente. Obviamente por medio está la tecnología esta de RMI, que viene de Remote Method Invocation, pero es la anécdota. Quiero que veáis cómo os he pensado en este caso. Y que realmente es un modelo muy potente de programación. Te permite pensar en que, en el fondo, estas dos máquinas virtuales se comportan como una única. Pero como os conté en el post asociado a este vídeo, los problemas que te genera no compensan lo que veis aquí. Obviamente, bueno, o quizás no tan obviamente, pero tanto el consumidor como la implementación tienen que compartir la definición de qué puede hacer un contador. Porque básicamente aquí se va a generar automáticamente el código necesario para que cuando hagas incrementar se envíe por la red la petición hasta esta parte de aquí. Hay un programita adicional que vamos a tener que arrancar. Dejadme que vuelva a cambiar el color porque este es un desastre. Hay un programita adicional que tenemos que ejecutar en nuestro datacenter que es el RMI Registry. El registro de RMI básicamente es el índice de qué componente puede hacer qué. Esta primera máquina virtual que tenemos por aquí va a registrar este objeto dentro del RMI Registry. Y esta otra máquina virtual va a recuperar la referencia remota, la va a conseguir a través del RMI Registry. Con lo que tendremos en realidad tres programas funcionando. Alice, Registry para mantener el índice de todo lo que necesitas y el consumidor que lo llamamos Bob. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Vamos a coger el código y lo chafardeamos. Lo podemos abrir desde GitHub. Nos podemos ir a github.com barra programar guión cloud. Este es el primer proyecto que subo al GitHub público del blog. Podéis ver aquí el nombre completo. Es github.com barra programar guión cloud. El punto no me lo deja poner GitHub en el nombre de la cuenta. Y elegid, quizás cuando entráis aparezcan más, elegid el proyecto RMI Demo. En otro momento os cuento cómo va GitHub, cómo va Git, cómo podéis usarlo en un entorno de integración continua y cien cosas más. Pero ahora simplemente quiero coger el código del proyecto que como veis tenemos aquí. La forma más cómoda ahora mismo sin contaros nada más es que es hacer que os vayáis a este botoncito que vemos por aquí y le piquéis a download como un zip. Lo descargamos con un fichero .zip. Le doy un abrir y aquí tenéis todo el código necesario. Voy a copiarla a una carpeta. Vamos a ponerlo en algún sitio que lo tengamos a mano. Por ejemplo, en la carpeta C tengo una carpeta Workspace que he generado para trabajar ahora vosotros y vosotros podéis hacerlo donde queráis. Voy a copiar el código que he descargado dentro de esta carpeta de trabajo. Y también he instalado NetBeans. Ya sabéis que podéis instalar el soporte de Java y de NetBeans de forma bastante cómoda. Desde Oracle algo tenían que hacer esta gente. Y solo para encontrarlo solo necesitáis JDK más NetBeans Bundle en Google. Y veréis como podéis descargaros aquí aceptando licencia la versión que os haga falta. Esto es instalar tanto el soporte de Java como el entorno de desarrollo que voy a utilizar. Voy a abrir el entorno de desarrollo ahora. NetBeans. Le damos unos segundos para arrancar. Aquí ya está. Y ahora voy a abrir el proyecto. Que recordad, estaba en la carpeta Workspace de la raíz. Vamos a ir a Workspace. RMI Master. Y tengo estos tres proyectos que son los que os he dicho antes. Voy a abrirlos los tres. Alice. Bob. Y el de Interfaces. Y vamos a chafardear el código de una manera muy rápida. No necesito que entréis en detalle. Solo quiero que veáis cómo funcionan. Son tres proyectos diferentes. Los... Los podéis ver aquí. El código de Interfaces, este es lo que hay compartido entre toda la infraestructura que tenemos. Contiene solo la definición de qué es un contador. Fijaros, no puede ser más sencilla. Un contador no deja de ser más que un objeto que implementa las operaciones de descontar, incrementar y obtener qué cuenta tenemos. Y que además extiende la infraestructura remote, que es parte de lo que hace la magia. Esto ya de por sí ahora mismo lo consideraríamos una mala decisión porque estamos forzando a escribir el código de una determinada manera para aportar una funcionalidad externa. Un abrazo a los de accesibilidad también que me colocan crucecitas cuando pido la lupa. En cualquier caso, esto es todo lo que puede hacer un contador. Incrementar, decrementar y obtener la cuenta. Tanto el proyecto Alice como el proyecto GOP tienen acceso a esta definición de qué es un contador y la comparten exactamente igual. Esto es así porque con botón derecho propiedades podéis ver como en dependencias... Perdonad, como en libraries tenéis la dependencia fijada al fichero JAR generado por el otro proyecto. ¿De acuerdo? No es un proyecto Maben porque de momento no quería añadiros más complejidad. Mirad el productor Alice, ¿recordáis? Alice tenía la implementación del contador. Vamos a ver qué se compone la implementación. Abro este fichero que es el IMPL. Y mirad, os podría explicar... Bueno, quizás sí que merece la pena que haga un zoom y así tenéis todo el código delante. Os podría explicar con más detalle qué es lo que está pasando aquí. Pero... Dejadme que borre esto. Pero realmente es que no merece mucho la pena. Solo os voy a hacer una pequeña introducción para que os fijéis. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenéis la implementación que es un contador. Es decir, tendrá todo el comportamiento que hemos declarado que tienen los contadores en la interfície que hemos importado. Aquí tenéis una decisión bastante pobre de diseño que es que nuestro objeto para ser accesible remotamente, para que se pueda utilizar desde otra máquina virtual, debe ser un unicast remote object. Es decir, el supertipo de nuestra clase, su superclase, está definido así y no puede cambiarse. Esto es lo que hace parte de la magia. Es la mayor parte de la magia de la invocación RMI se lleva a cabo por aquí. Y también es serializable porque este objeto se puede enviar y recibir por la red. Se puede manipular por la red o al menos parte de este objeto. El hecho de hacerlo serializable obliga a que definas un serial version o UID, que es una especie de número de versión y sobre el papel era una buena idea, en la práctica era algo horrible. Sobre el papel significaba que si en algún momento alguien hacía un cambio en este código y por lo tanto el comportamiento del mismo variaba, tú cambiabas el numerito este. Este 1, por ejemplo, le ponías un 2. Y si en una de las máquinas virtuales tenías la versión 1 del código y en otra de las máquinas virtuales tenías la versión 2, el sistema fallaría. Sobre la práctica parece un mecanismo de comprobación bastante útil. Perdónate, en teoría. En la práctica era terrible, nadie actualizaba ese numerito. Y además, si en algún momento te olvidabas de añadirlo, el compilador te lo generaba automáticamente, con la característica simpática de que cada compilador generaba un número distinto. Con lo que, y esto es totalmente cierto, conocí a unos chiquitos que tenían que seguir utilizando Java 1.4 porque a los objetos que atacaban no les habían fijado el serial version UID. Y por lo tanto, no podían utilizar una versión más moderna de Java porque no eran compatibles los números que se generaban automáticamente en los dos extremos de la aplicación. Terrible. ¿Qué más tenemos por aquí que sea súper desagradable? A ver, tenemos esta parte de aquí. El constructor que inicializa los objetos de tipo contador tiene que lanzar una Remote Exception. Y sí, si te lo miras desde el punto de vista de estructura, el diseño en sí queda algo, no, muy acoplado al subsistema de RMI. Pero por otro lado, fijaros, fijaros en los métodos de incrementar, decrementar o consultar. Realmente es que no ves por ningún lado que esto se vaya a poder invocar remotamente. Así que es una tecnología que tiene bastantes años, es una tecnología de la etapa de Core by D.com y en cambio es bastante más sencilla de utilizar y elegante que las dos que os he comentado antes. Esta es la parte que os decía de implementación del objeto que accederemos remotamente. Esto es lo de Alice. El main, el cómo publicarlo, es muy sencillo. Dejadme que os lo enseñe aquí. Aquí, fijaros, simplemente tienes que crear un objeto de tipo contador, es lo que hacemos aquí, obviamente la implementación. Y después le dices a RMI, oye RMI, conecta con el RMI Registry y cuando alguien pregunte por el objeto AirCounter, le devuelves este que acabo de crear antes, el apuntado por la variable counter. Después lo único que hace es una vez por segundo informar del estado del objeto, informar de cuál es el valor del contador que tenemos. La gracia es que desde VOP vamos a incrementar este contador con lo que una vez por segundo veremos cómo va subiendo esa cifra. ¿Vale? Bien. Os enseño a VOP en un momentito. VOP, si lo recordáis, es quien consume, quien utiliza el objeto remoto. Es solo un main. Que también tiene acceso a la interface, como habéis visto antes, y por lo tanto puede definir objetos counter, no counter y MPL, eso es la implementación, pero a la interface sí puede acceder. Con lo que puedes tener variables de objeto.counter, y por lo tanto, también puedes invocar los métodos del objeto apuntado por esa variable, como veis aquí. Lo bonito es que el objeto en sí te lo proporciona el sistema de RMI con un lookup. Haces un lookup y le dices en qué máquina está el RMI Registry, para obtener la información, las páginas amarillas que teníamos, y cómo se llama el objeto que se había publicado hace un momento. Simplemente haciendo esto, ya tienes la variable remota, la referencia remota, el cuadradito pequeño que veíamos antes que nos permitía saltar de una máquina virtual a otra para ejecutarlo. Venga, vamos a hacer la prueba, vamos a llevar a cabo este trabajo. Para eso voy a necesitar, para eso voy a necesitar en varias consolas, porque si no quedará un poco triste. Limpio la pantalla, y voy a abrir tres consolas. Vamos a ver. Voy a abrir una consola clásica, en lugar de lo que normalmente hago. Y de esta manera, dejadme que cambie el tamaño del tipo de letra, porque si no, no vais a ver absolutamente nada. Así sí. De esta manera, voy a separarlo en tres ventanas distintas, simulando las tres máquinas que tendríamos en nuestro entorno distribuido. Lo primero que, en realidad, lo único que deben compartir estas tres máquinas es el proyecto del contador, de las superficies. La superficie tiene que ser común tanto al RMI Registry como a Alice como a Bob. Por cierto, no lo he compilado, así que si me dejáis un segundo, voy a darle a los proyectos botón derecho y build. Así. Para que tengamos disponibles los tres ejecutables. Tenemos que añadir las superficies para que se puedan utilizar desde las tres máquinas que vamos a crear. Y los veteranos y veteranas, recordaréis que esto, desde línea de comando, se hace manipulando la variable de entorno classpath. Lo que vamos a decirle es de dónde tiene que sacar la información cuando se le pida que ejecute, que utilice la superficie definida en el proyecto. Esto es relativamente sencillo. Si os enseño el código, la estructura del código en la parte de la derecha, y aquí en la izquierda os enseño lo que vamos a modificar, lo que vamos a hacer es decirle, fijaros, estoy bajando por los proyectos, me meto en Interficies, y me voy a Build Clases, le voy a decir, oye, busca clases cuando las necesites dentro de esta carpeta que tenemos aquí. La carpeta, c, workspace, bla, 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 clases. Si entro aquí, veréis como lo que tengo es el compilado, el counter.class, que es el binario que podemos ejecutar en Java. Lo hago así, set classpath, que es igual al, oye, respeto al classpath que ya existía, y le añades esta parte de aquí. Esta carpeta que hemos dicho, no esta que tiene el class, sino la que contiene la primera parte del namespace, del package, que estamos utilizando. Ya tengo una consola configurada para que encuentre este código, y ya podría arrancar el RMI Registry, pero como me da mucha presa volver a hacer esto en otras dos consolas, voy a arrancar también con un start otra consola configurada de la misma manera, fijaros que me la traigo desde el otro monitor aquí. Esta será la consola que ejecutará Alice, y otra más, que será la consola que ejecutará Bob. Las tres consolas deberían tener el mismo classpath al haberlas generado utilizando un start. Lo podemos comprobar ahora en un momentito, fijaros, voy a hacerlo con un, aquí mismo por ejemplo, un echo del classpath. ¿Veis? Vaya, classpath no tenía definición, así que se ha puesto esto, no molesta, da igual, aquí tenemos lo que hemos añadido en la definición en esta otra consola. Vale, esta va a ser Alice, así que me voy a ir a la carpeta workspace, al, rmi, master, Alice, build, classes, que si recordáis es donde está el código de los proyectos ya compilado. si hago un dir aquí veréis que está el cloud y dentro del cloud está todo el código de Alice. Esta va a ser Alice, recordadlo, que lo pone aquí. Y esta, que voy a colocar por aquí, esta va a ser Bob. Bob vamos a tener que movernos a workspace, remake registry, Bob, build, classes. Ya estamos, si hiciese un dir aquí tendréis también la carpeta cloud del package de Bob. Lo primero que voy a hacer es lanzar el rmi registry. rmi registry se va a ejecutar porque lo tengo dentro del path ejecutable. El rmi registry es un programa que instalas con el jdk. Si no lo tuvieseis tendréis que agregar la carpeta del jdk a vuestro path, a vuestra ruta. Está en cprogramfiles, java y la versión de jdk que tengáis contra barra vin en Windows y en otros sistemas operativos donde os lo instale en modo random, por ejemplo, Linux. Voy a darle un enter a este rmi registry y no es el tipo más hablador del mundo pero bueno, ya tenemos aquí el registro lanzado y ahora lo que voy a hacer es ejecutar por un lado por un lado voy a ejecutar alice y por otro lado voy a ejecutar bob. Y esto simula dos máquinas diferentes. Dadme un segundito que lo que estaba haciendo era copiar el nombre de la clase de alice y dejadme también que baje el prompt abajo. ¿Veis? Lo único que he hecho es que el cursor ahora parpadea aquí. Aquí también lo voy a hacer y así lo veréis más claro. Vamos a ejecutar aquí a alice java reimei server alice main y vamos a dejar ups no se ha encontrado el cargador porque no he añadido en el classpath la carpeta actual. Perdonad. Esto es set classpath es igual al classpath que ya tengo punto y coma y un punto que es la carpeta en la que me encuentro ahora que es la que tiene el proyecto alice. Voy a volver a repetir la línea anterior y ahora sí que debería encontrar alice y aquí tenéis como ha hecho primero ha creado el objeto alice perdonad el objeto counter y ha empezado a enseñarnos cuál es el valor de su cuenta. Aquí en bob antes de ejecutar voy a tener que actualizar classpath también a lo que ya había en el classpath más la carpeta actual porque estoy en la carpeta clases de bob y es lo que voy a necesitar para ejecutarlo también y el nombre de la aplicación del main es paquete client y se llama bob main en el momento en el que ejecute esto bob va a conectar al registro le va a decir oye ¿dónde se encuentra Alice? o mejor dicho el r counter el registro le va a decir pues mira está en la máquina que ves aquí que sigue siendo localhost pero esto es un detalle y le va a devolver un esqueleto que le permite la invocación remota de los métodos veremos como estos números que hay aquí empezarán a cambiar aquí está ¿lo veis? ahora estamos en una aplicación que se ejecuta en dos máquinas virtuales distintas posiblemente podrían estar perfectamente en máquinas físicas diferentes y que sin embargo se comportan como si fuese la misma es una forma de programar hiperpotente que no es nada práctica porque es muy difícil mantener el desacoplamiento de los componentes porque el protocolo no pasa bien por firewalls y esto es un pain in the ass muy importante y porque además no escala bien horizontalmente ¿qué pasa si necesitamos no un contador como el que tenemos aquí sino que necesitamos 10 o 100 como le decimos a Bob ¿cuál de ellos tiene que usar? además el despliegue tienen compartido la interfície con lo que termina siendo un dolor de cabeza importante ¿de acuerdo? fantástico ya tenemos ya tenemos la demo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo con más temas más interesantes sobre desarrollo cloud y aplicaciones de nueva generación chao 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 de honor chao 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 CC por Antarctica Films Argentina